Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de los colombianos en Europa. Por un lado, James vuelve con todas las canchas. El 10 estuvo presente en la victoria de su equipo contra el Bolos. Además, hizo una insólita asistencia. En el minuto 36, el colombiano hace un pase de cabeza para que su compañero defina. Un buen gol marcaron. James jugó 65 minutos con un buen rendimiento. Un compañero suyo lo llenó de elogios. Esto dijo en entrevista Petviel. James es un espectáculo. Compartir campo con él siempre te da un plus. Esa visión dentro del campo, desde el primer minuto lo notas. El 10 en redes sociales compartió lo siguiente. Más 3 puntos. Ahora dos partidos importantes con nuestra selección, para fortalecernos en lo que viene. Retomando este tema, ya varios jugadores de la tricolor están concentrados en Seúl. En un primer momento, 13 jugadores ya están a las órdenes de Néstor Lorenzo. Los primeros en llegar fueron Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Alexis Pérez, Juan David Mosquera, Dylan Borrero, John Jader Durán, David Vázquez, Juan Fernando Quintero, Davison Sánchez, Falcao García, Camilo Vargas, David Machado y Nelson Palacio. Se espera que en el transcurso de las próximas horas, se termine de completar la convocatoria, para que Néstor Lorenzo pueda contar con la totalidad de los futbolistas para participar en esta gira por Asia. Dos jugadores de la SELE dieron declaraciones. Camilo Vargas dijo lo siguiente. Sí, importante. Creo que son dos juegos para seguir en la construcción de lo que se quiere como equipo, como selección. Creo que son dos rivales muy fuertes y creo que es una bonita oportunidad tanto para los jugadores que ya venimos en varios procesos como para las nuevas generaciones que van adaptándose al proceso. Bien, creo que ha sido importante ese recambio, esa renovación en cuanto a los nombres. Creo que la construcción que ha venido fomentando el nuevo cuerpo técnico ha sido positiva para todos. Creo que la estructura de juego y en el juego se han visto una muy buena cohesión grupal. Por otra parte, Carlos Cuesta comentó lo siguiente. La intención de todos nosotros los que venimos en el proceso, primero tener minutos en nuestros clubes, poder dar esa muestra de calidad que algunos ya conocen y que otros están por conocer y luego si tienes la oportunidad venir a la selección y jugar porque es la única manera de decir estoy en buen nivel. Una cosa es en el club, otra cosa es en la selección y mostrar que eres jugador de una categoría para jugar aquí. El primer partido será contra Corea del Sur este viernes 24 de marzo. A las 6 am hora colombiana. El segundo partido será el martes 28 contra Japón a las 5 y 20 de la mañana. Para ustedes, cracks, ¿cuál debe ser el once inicial para el primer partido? Estaré viendo sus comentarios. Es todo por hoy, cracks. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales donde compartimos mucha información. Nos vemos en el próximo video con las noticias más importantes del momento.